¡Buenas! Bienvenidos a Funados Lo único que sé de este juego es la popularidad que tienen los memes por funar gente Estamos jugando a la versión de Xbox Muchas gracias MercadoLibre por el control There is... o sea que solo hay un impostor Impostor vale El botón no se toca, ¿qué pasó? Soy virgen ¿Qué pasó? Victory ¡Uy! ¡Shh! Solo hay un impostor entre nosotros Vale, lo que sé es eso Es eso, que hay un impostor Y tenemos que ver quién es ¡Claro, boludo! Ok, ya no entendí nada ¿Qué tengo que hacer, auxilio? Armas, aquí hay armas Vale, aquí no hay nada ¡Oh, encontré un cuerpo! Sí, 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 sí De ahí salió Buenardo Yo creo que fue Buenardo Buenardo, ¿no? Buenardo Y ahorita me echan a mí Yo voy a estar vigilando a Buenardo Ven aquí, zorra ¿Por allá me marca una flecha? ¿Qué es esto? Espera, espera Soy Asmin ¡Hijo de pu... A la mierda No me suelte! Ya me reportaron Ya reportaron mi cadabel Estoy muerto Ok, no entendí ni un carajo de lo que acabo de hacer ¿Cuál fue el más cercano? Luego los que más se hacen pendejos Así como No, pues, ¿quién fue? ¿Qué pedo? Luego son ellos Yo no voy a votar Porque yo no me quiero ver involucrado Fuiste tú y tú lo sabes Aquí estamos cinco pendejos Y encontramos muerto al... El negro Peña Nieto Soy impostor Es mi primera partida Como impostor Vamos a cumplir tareas Vamos a actuar normal Hola madre A ver, a ver, a ver Estaba como en una sala Yo digo que es negro A mí sí me hacen que es negro Mi problema Es que como que dejo de ponerles atención No he hecho nada Es Peña Peña está oculto Yo creo que es churro Van a sacar a Peña Nieto ¡MACHE TU MADRE! ¡NOO! ¡SIC SACARON A PEÑA! Ok, creo que ya entendí Tengo que como que sabotear las cosas Repórtalo ¡Repórtalo! 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 ¿Por qué no reporta? ¿Por qué no lo reporta? ¿Qué pasa? Pinkfake ¡Me cago en...! ¿Qué? No, 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 no Ni siquiera yo entiendo ¿Eh? Ah, ¿qué pido? Soy brasileño Funenlo Funenlo por saludar Funenlo por no saber What the fuck Funada Es hacker Vale, vale, vale ¿Qué pasó? Sí, ya digo que fue Enzo Sí, a huevo, a huevo Todos votaron por Enzo ¡MACHE TU MADRE! Enzo era el impostor ¡HUEVO! Yo lo descubrí, sí, yo solito, sin ayuda de nadie Soy la verga ¡No mames! Este me debía cinco pesos, güey ¿Qué hice? Tres, me estaban siguiendo y tuve miedo Ay, gracias Ay, güey, este güey está ligando Me estaba siguiendo y tuve miedo Yo solo te quería proteger Ay, gracias Ay, el amor El amor El amor No deja de ser Puta madre, yo quiero ya ser el asesino A la verga, pinche flash Ah, su pinche madre ¿Qué pedo? ¿Cómo vamos a empezar? A la madre ¿Le mataron a humo? Me miro feo Quiero sangre Sangre No mi sangre Sangre Quiero sangre Sangre Es el blanco Es el blanco Es el blanco Es el blanco Sí, sí, sí Confirmo que es el blanco ¿Por qué? Porque no está haciendo nada Claro, boludo Es blanco, güey, sí, sí Sí, es el blanco Pero vale, verga En la otra botana Y por ti 40 segundos Voy a contar 40 No me jodas Otra vez Uno Dos No mames Llamaste un alergio Sí, fue el blanco De a huevo 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 fue el blanco A huevo, a huevo, a huevo Sí, lo sabía Chinga tu madre Chinga blanco Vete a la verga ¿No era? No mames Loquillo abandonó la partida Ok, no fue Loquillo Loquillo era el verde Es donde quedó el rojo ¿Cuántos quedamos? Que ya no veo a nadie ¿Dónde están todos? Ay, ay Verga, mientras me aleje del rojo Todo bien Verga, creo que solo quedamos Dos El verde y yo Creo que solo quedamos El y yo Ana No, también Ana Vale, vale Ana Me jodas Me jodas Yo vi que vino a siempre A la madre A la madre A la madre Alájense de mí ¿Qué es aquí conmigo? Todo bien Alegación Motor inferior Almacén Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí güey Ya no sabes Ni de quién hablas A la verga Yo creí que ibas en el rojo Juraría que creí que ibas en el rojo Y Que me hace que no No me jodas Donde me boten a mí Chiquen a su puta madre Lo sabía, lo sabía, lo sabía Pues nada Espero les haya gustado el video Si es así Den un sincero like Compártanlo con los amigos A los que les podría gustar O algo así Yo fui Ryus Y hasta la próxima Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias por ver el video.